Bueno, voy a cantar una canción que he compuesto yo personalmente y a ver si os gusta. Sueño a besora contigo Si siendo los ojos te veo Porque para mí eres un tesoro Y sin tus besos ya yo muero El sol me da la luz La noche en la oscuridad Y tu preciosa mía La felicidad Te quiero, te quiero, te quiero Te amo, te amo, te amo Contigo mi niña me caso Si te quedo como a mi lado Te quiero, te quiero, te quiero Pero yo te amo, te amo, te amo Contigo mi niña me caso Si te quedo como a mi lado Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Se lo hizo como a mi lado Eres el amor de mi vida, y sin ti yo muero, que no me dejes nunca, porque sería mi encierro. Eres el amor de mi vida, y sin ti yo muero, que no me dejes nunca, porque sería mi encierro. Y sin ti yo muero, que no me dejes nunca, porque sería mi encierro.